¿Listos para jugar a el pato? El pato hace cuac, 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 cuac. El pato tiene dos alitas. El pato tiene dos patitas. El pato mueve la colita y da una vueltecita. ¿Listos para jugar con la canción? Mucha atención. Un pato, un pato con una pata, un pato con las dos patas, un pato con la colita, dando una vueltecita. Ahora, ahora que pase la maestra, que pase la maestra ya. A ver, vamos a pedir a la maestra que pase, porque la maestra va a hacer el pato. Atención, maestra. Un pato, un pato con una pata, un pato con las dos patas, un pato con la colita, dando una vueltecita. ¡Un aplauso! ¡Muy bien, maestra! Ahora, vamos a pedirle a todos los niños que pasen a bailar el pato. ¿Están listos todos? ¿Sí? Vamos a esperar a que se levanten todos. Vamos a contar hasta cinco. Y cuando cuente cinco, ya tienen que estar parados todos. Aquí va. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Atención, todos juntos bailamos el pato. Un pato, un pato con una pata, un pato con las dos patas, un pato con la colita, dando una vueltecita. Un pato, un pato con una pata, un pato con la colita, dando una vueltecita. Muy bien, felicidades. Espero que les haya gustado mucho esta actividad del pato. Bye, bye.